APA MUTILAC, SER MODOS, HONDO Pues estoy en el antiguo canal de Dausto que ya no es canal, ahora hablan abierto que han hecho un paseo y antes, imaginar todo esto hace 10 años lleno de grúas y donde están estos edificios que son nuevos aquí había un montón de almacenes aquí había bobinas, tubos de varias clases bobinas de papel que una vez, donde están estos edificios que he dicho antes me tocó descargar bobinas y había dos puertas y todas las máquinas entrando y saliendo y yo todo el otro poniendo maderas, culles bueno, ese día me pedí una tal paliza que acabé destrozado y luego al fondo, donde están esos edificios ahí atrás pues ahí había una empresa de cadenas y eso para mí era lo más peligroso porque siempre había que subirse encima de ellas para enganchar, desenganchar y bueno, y luego otras veces había como un remolque que yo tenía que subir y bajar para enganchar las cadenas para enganchar las cadenas y bueno y también tal paliza que había agotado que tanto subir y bajar y más adelante está el puente que es donde han agosto el canal y había otra empresa y aquí tengo una pequeña anécdota que era las 8 de la mañana y era de noche y me tocó bajar a la hueda del barco y voy a decir a unos compañeros ten cuidado que no se vea porque las ovinas están tapadas y llego saltando así así de un remolque y de esto que voy saltando de un remolque llego una de que me quedé con las piernas así una parrera y otra para abajo y bueno, menos mal que no me pasó nada pero se me rompió todo el buzo y bueno si os ha gustado este vídeo dale un like que yo lo vea y nos vemos en el próximo vídeo AGO